¡Oh! ¡Cómo le gusta este tema! ¡Para, para, para, amigo! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Yoh! ¡Ese flujo! ¡Ay, güey! ¡Se forman estrellas! ¡Es la piel de la timbón! ¡Valuvinatiza! Tristes recuerdos, solamente cuidado Y un grito en lamento, se oye mi corazón Por mi Dios Solo me encuentro desde que ya se fue Está en el cielo y se lleva mi querer Tristes recuerdos, solamente cuidado Y un grito en lamento, se oye mi corazón Por mi Dios Dios mío, mi Dios Dime por qué Me la llevaste Sin ahora, sin su amor ¡Oh! ¡Ay, esa noche! ¡Cómo se lucina Mayra! ¡Venga, güey! ¡Cuando de Chitari! ¡Vaya por el buen amigo! ¡Que, que, 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 que... ¡Que, que, 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 que! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me hace dar la misma motora! En toda la ciudad con locos En el corritmico saluda guerrino ¡Muchas gracias! ¡Vaya para el pelucas! ¡Chichiqui la loja! ¡Alegris y coche! ¡100% orgulloso! ¡Vaya para el chavo chico de salito! ¡Chicos! ¡Si me reconozco los capos al cabacho! ¡Esa noche como de inmobiles! ¡Alegris y coche! ¡Chicos! ¡Locos! ¡Vaya para el cielo! ¡Esa noche como de inmobiles! ¡No, no, no, no! El ritmo de toda la gente baila